Y vas buscando Y vas buscando poesía Bajo las piedras Ritmos nuevos, imágenes Paradojas y dilemas Te detenías en cada sílaba Y en el vuelo de un ave En pleno cielo Hacia un nido de estrellas Eras el amante de la noche De la oscuridad que ciega Porque la esencia de todo Es una sombra negra Que nos llama y no sabemos Que la luz no deja ver Los astros ni las lunas Tampoco las flores de la tierra Un día te fuiste sin volver Por caminos sin huellas Dejando atrás sol y luceros Y el aroma de miles Es azucenar Porque la esencia de todo Es una sombra negra Dejando atrás sol y luceros Y el aroma de miles Es una sombra